Me encuentro en ti, alegre estoy Todo temor, tú lo limpiarás Señor En tu presencia Mis ganancias no brillan más Cada corona a ti la rendiré En tu presencia Ciemblo el cielo al ver tu grande sol Reinos y reyes se asondran de ti En tu presencia Nos consumes En tu presencia El cielo y la tierra uno son En tu presencia Renuevas todo En tu presencia Todo se pastra ante ti Me encuentro en ti A negre estoy Todo temor Tú lo limpiarás Señor En tu presencia Mis ganancias no brillan más Cada corona a ti la rendiré En tu presencia En tu presencia Los consumes En tu presencia En tu presencia El cielo y la tierra uno son En tu presencia En tu presencia Renuevas todo En tu presencia Todos se pastra ante ti En tu presencia En tu presencia Once más En tu presencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!